Tomó su caja de cigarros y se marchó. El mundo había demostrado su indiferencia ante la pena de los hombres. Aunque solo era una pequeña cadena de miserias, lo tenía atrapado. La estructura, la ajustada celda, los barrotes apoyados en su rostro, habían dejado ya una marca indeleble. Pero esta era solo una prueba más. Se detuvo un segundo, encendió un cigarro y siguió su camino. La puerta a su espalda sonó tan fuerte que no pudo escuchar las otras que se abrían frente a él. Las botas crujían de frío, la angustia del corazón se imprimió en el alma, el sudor frío, la pregunta por el destino. Los coches conduciendo gente, las luces apagadas, el fuego que no quema, el agua que no calma esta sed. La rendija por la que el mundo se dejaba ver. Una imagen congelada, una vida inanimada. Una charla que profana tu silencio, un misterio encubierto. Sigue caminando. Ya no le importan las puertas, ni las cerradas, ni las abiertas. Solo un sucio callejón a las cuatro de la mañana. El frío, la noche, el sueño. Ahí se encontraba la verdad, desnuda, ya sin disfraces.